En el archivo, que cumple ahora sus 775 años de existencia, se atesora una serie de documentación muy importante para la ciudad, que va desde la propia creación del Consejo en el año 1245 hasta hoy día. En él, aparte de la documentación histórica de todas las épocas, también se administra la documentación actual, que proviene de todas las dependencias que el ayuntamiento tiene para su salvaguarda y también para ser requerida y facilitada cuando sea solicitada. El archivo también tiene una serie de colecciones de donaciones muy importantes de personas muy prestigiosas a nivel histórico, de investigadores, de antiguos cronistas. También tiene elementos audiovisuales, como es el fondo de Telecartagena, la fonoteca de la cadena SER, y todo en su conjunto hace que este archivo sea también el corazón de la vida de la ciudad y de su comarca, pues a través de los documentos y también del archivo propio de la palabra y de la imagen, aquel archivo que no se encuentra escrito en ningún sitio, pero sí se conserva a través de la transmisión oral entre padres a hijos. Estamos celebrando el Día Internacional del Archivo. Es un buen momento para que los ciudadanos de Cartagena vengan al archivo y conozcan lo que en él se atesora para comprender un poco de dónde venimos, porque es, sin duda alguna, la mejor fuente de documentación de la historia de Cartagena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!